20.381.349 casos confirmados de coronavirus y 349.900 muertes fueron las cifras que alcanzó este sábado a Estados Unidos, según los registros de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano reportó en las últimas 24 horas 2.237 muertes y 277.346 nuevos contagios, después de que el viernes superara la barrera de los 20 millones de casos, el doble de lo reportado hace menos de dos meses. La nación vive un rebrote del virus que en diciembre dejó récords diarios en el número de muertos por COVID-19 y cerró 2020 con un máximo histórico de más de 125.000 hospitalizados por la enfermedad. El estado de Nueva York sigue siendo el más golpeado del país por la pandemia, con 38.243 muertos, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El balance provisional de fallecidos supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. A su turno, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Donald Trump abandone el poder el próximo 20 de enero, habrán muerto 420.000 personas y para el primero de abril, 560.000.